You are watching Shabonet Mukti Channel. 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 Si los Esto es un tema que nos vio de la vida, No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. y el ánandre lila dekkar que milanre lila dekkar que en el ánandre sagar en el nismo no jayen y eso no es y el vilajk kushmanjali que es un beso y es un beso y es un beso apsos y supe que le no es un beso no es srimatir shama shabai dehu vhed matro aek pran aek atma shabai radha tan radha 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 que jayese he manjuri es un saludo la 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 Sirope manjari kari sirope manjari, sadaakal rahe shiva diva viva bari. Sambhagar kale dhuhu anand e ullas, radhange pulaka bhaap shakuta prakash. Radharani ke vitarjo anand ke thorasa shiharan, satagun jakar ke sanchari. Shababik, satagunah. Jato shuka pahe vrisho bhanurunandhi nitaar satagunah shuka shakirin. Kono chale ek shangir shakirin milay, siyaanand dhekishu ni kutishukpahe. On ki ek tamanna, ek tamanna, radharni ko leyaya karke radharni ko shringar kar rahe, dik rahe, has rahe. Oni e hum radharni se hi hauri samastuwa anand shind me dhub jate, nah aiesa nii. Yee hauri upaşana aiesa nii. Tuh kya? Radharani ke shukhi haum kaisi karengi? Radharani shukhi tabhi shukhi hooti hai jab krishn ko laakar ke unke bagal mein haa baighat hak. Entonces, la vida es la vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, 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 no. en la vida, en la vida. con el que en la en la vida. ... ... ... ... La vida del mundo de la vida. es un país que no digo que no es no es un país que no es un país que no es y en la vida Quiero decir, ¿ueras de que queremos? Si no nos jamos, no nos vamos. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a hacer? Entonces ok, todos no nos vamos. Los dos cuatro días nos vamos a parar. Todos todos están muy bienes aquí. Conosco la gente, aquí es el país donde se viene. Los que queremos se dan para que no nos vayan. Los que nos vienen a la gente. Los que nos vienen a la gente. Las más, 25 días un día o no sigan, nos vamos a hacer. Ahora hemos ido a la mucho tiempo de ir a la gente. Ahora, vamos a ir a la la gente, vamos a la gente de ir a suerte y las cosas. Vamos a ver si nuestra vida no se nos ayuda. Este es un cambio de arco, la vida de nuestra vida no se nos ayuda. Los que no se quieren que nos duches. De una vida humanitaria, de la vida. en la vida, en la vida, en la vida. en la vida es las El rey es un rey es un rey es un rey. No, 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 no. Esto es un viviente. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. entonces un beso de reyado y ayer que usted ¿qué manta es algo que mirad de ver que si motivos habrá que se que que ve ve es ¿bás? ¿o o ¿que o ¿bá? 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 en la vida el jugador en la vida y en el guele de donde no, pero que no no, si tuviera este bodas a pesar de futuro, tienen una vida en la cabeza, se muestra con una vida en un mundo en la vida, y la gente que es un mundo que se ha hecho con el mundo y ayer, y ayer se ha hecho con el mundo. No, 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 no. ¿Quién es nuestro Guru? Pero el ay, mira, un caballero, él dice que no hay nadie, pero no hay nadie, si lo que el caballero a ahi, si lo que el caballero ab 순간. En el caballero de. Pero yo no he, no hayen. De qué, yo. ¿D supersó el caballero ab width, ya? Ya, yo, por favor, el caballero, la caballero de. todo el mundo del mundo. . . . Entonces, ¿qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¡Suscríbete al canal de nuestro canal de YouTube.